Despacito, suavemente, amame en cámara lenta. ¿Cuándo te das cuenta o cuándo de alguna manera se perfila tu carrera como autor y compositor? Y cuando las canciones pegaban, cuando las canciones pegaban, todos, todos, desde nuestra posición donde estamos, todos buscamos esa palabrita, aunque digamos que no, éxito, que significa reconocimiento. Todos la buscamos. Cuando yo vi que mis canciones, cantadas por mí, pegaban, se las daba a otro artista y también se transformaban en éxito, dije, bueno, este es el camino, este es el camino. Probablemente mi manera de escribir canciones coincide con el gusto popular. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Nosotros somos un amor pirata. 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 Gracias.